que tienen en lo que va a ser su operación. Bienvenida a Globovisión. Buenas tardes, Mariana. Gracias por la invitación a tu programa. Es la Cámara de Comercio que agrupa juguetes, deporte, escolar, artículos de bebé y afines, todo lo relacionado con la infancia. Nos unimos todo el sector comercio para una frase que está como de moda de competencia. Estamos compitiendo todos los distribuidores, importadores y comerciantes del sector. Queremos darle mucha fuerza al sector, posicionamiento. Estamos trabajando de la mano para darnos a conocer los calles locales para combatir el contrabando, la piratería. Efectivamente, eso era parte de lo que te quería consultar. ¿Cuál es el objetivo de hacerlo? ¿Por qué decidieron unirse y crearlo? Porque existe la Cámara de Fabricantes de Juguetes que tiene que ver con el área industrial, pero en este caso ustedes se me están refiriendo a todo lo que tiene que ver con el área comercial y mencionabas algo fundamental, que era todo el área de la piratería y cómo esto les ha venido afectando. Ok, mira, los últimos años nos ha venido afectando el contrabando muy fuerte en el sector, ilícitos aduaneros y todo lo que es falsificaciones y piratería. Por eso es un sector principalmente importador. Si bien existe la Cámara de Fabricantes que también agrupa otros rubros, nosotros nos unimos todo el sector comercio de los rubros mencionados anteriormente para fortalecernos y darnos a conocer en el país de que hay distribución local, importadores locales de marcas muy reconocidas a nivel mundial y estamos aquí. Entonces, para eso, esa es la función de la Cámara de unirnos para combatir todos estos ilícitos que existen. ¿Cuántos son los agremiados en este momento o hasta el momento? Hasta el momento tenemos alrededor de 40 empresas que están agremiando y también vamos, esos son importadores y distribuidores de estos segmentos y también la idea es agremiar a los comercios, también para tener una data fidedigna de cuántos comercios hay, cuánto empleo genera el sector, que no se cuenta con la data actualmente y esa es la idea. Tenemos una base de datos, cerca de 300 comercios que queremos ir agremiando. ¿Cuántos empleos se están generando por esa vía? ¿Y cómo efectivamente el hecho de que existan todos estos ilícitos afecta y va al final en detrimento de esos empleos o en detrimento de lo que el consumidor final obtiene? El tema de que ustedes también se están afiliando a Conce Comercio, ¿es parte de esto? Es parte de esto porque, bueno, nosotros, como conversamos, es el sector comercio y Conce Comercio es el gremio que agrupa todo nuestro sector en el país. Entonces, esa es parte primordial, la afiliación y el apoyo que hemos tenido en la creación de parte de Conce Comercio ha sido vital. ¿Qué aporte puede hacerle la Cámara a todas las personas que son parte del sector, como señalas, que se encargan de todo lo que tiene que ver con esa área de infancia y que están en función de su trabajo o de que todo su trabajo funcione en valor de esto? ¿Cuál es el aporte que podrían tener al afiliarse? Sí, nosotros ahorita lo primero que estamos empezando es a educar porque parte de este ilícito es desconocimiento, por lo menos juguetes es muy delicado para la salud de los niños y que entre a Venezuela sin permisos puede tener consecuencias en los niños graves para su salud. Es decir, que más allá de una competencia desleal que se genera o más allá de precios que pueden afectar a los que son los efectivos importadores que tienen las representaciones de marca, que pueden estar en el país legalmente, hay un problema de salud pública. Tenemos todos juntos, sí, pero también quizás de los más graves es que va dirigido a niños. El hecho de que un juguete no cumpla con las medidas sanitarias o con las medidas específicas, porque al final no es el juguete real, sino es una falsificación, porque esa es la palabra, ¿cómo afecta o puede afectar a un niño? O sea, una marca muy importante en el mundo. Su pintura tuvo en el año 2007 de unos productos más plomo del aceptado por los niños. Se empezaron a intoxicar los niños de graves, de hospitalizaciones, tuvieron que recogerlo. Entonces, por eso es lo importante, y existe un organismo en Venezuela que regula eso, que se llama SENCAMER, que nosotros trabajamos de la mano con SENCAMER y que la verdad con todos los organismos del Estado nos están escuchando, estamos trabajando de la mano para combatir todos estos ilícitos. Es decir, que hay conciencia dentro del sector público y dentro de lo que es las autoridades, de lo que está pasando y de la importancia de rescatar lo que son estos valores o estos principios como gremio. Sí, sí, nos están escuchando, nos están apoyando, están entendiendo todo eso. En parte, por eso nos unimos, para hacer fuerza común. Bueno, la lucha que hace ya es la Presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes. Estaba con nosotros, estamos conversando sobre la importancia de la afiliación para el sector, ustedes como una Cámara Nueva comercial. Hablabas de generar data y me gustaría conocer qué tipo de data, además del tema del empleo, para ustedes es importante o consideran que es importante destacar para el tema de evidenciar lo que es el desarrollo económico. Sí, el tema de, bueno, es importantísima la data de la importación por ser un sector principalmente, un rubro importado, los que agrupamos porque es deporte, escolar, artículos de bebé, que no se fabrica nada en el país y juguetes. Entonces, todo el levantamiento de las datas. ¿Cuántas marcas importantes hay en Venezuela, que es importantísimo, y dar a conocer todas las marcas que tienen presencia en el país, que son muchas, y eso es importante, tenerlo presente? ¿La mayoría de esas marcas vienen por la importación o porque alguien tiene la representación en el país? Claro, son importaciones, pero tienes la representación de distribución en el país. Cuando vemos que mucha importación es ilegal, ¿cuánto de esa importación ilegal es falsificación? ¿O tienen más o menos ustedes un aproximado? Bueno, pudiéramos hablar de un estimado de 30% de esa importación puede hacer piratería y falsificaciones. Ahora, ese otro 70% es un efecto muy dañino para quienes formalmente están dentro del sector y para quienes tienen representaciones de marca. Completamente, porque es una competencia desleal, no jugamos con las mismas reglas. Y, como hablamos antes, lo más grave aquí es que esto va para los niños y la salud, y que no estás controlando si el juguete es permisivo. En algún momento se habló de que muchas de estas cosas venían por los puerta a puertas. ¿Hubo una cantidad de limitaciones a esto? Y estamos trabajando en eso, porque también, bueno, educando a los comercios, que es parte de las funciones nuestras de la Cámara, porque los comercios, al tú comercializar un juguete y algunos artículos escolares incluso, y deporte, necesitas los permisos de SENCAMER. Entonces, parte de nosotros en la Cámara vamos a generar comités mensuales de los agremiados, tanto comerciales como distribuidores, para aportarles valor en cuanto a todos estos conocimientos, que a veces no los tienen. ¿No son sometidos estos comercios a esas revisiones constantes, así como llega el CENIAT? ¿No llega SENCAMER? SENCAMER llega periódicamente. En diciembre se hicieron unas inspecciones, pero se acordó con ellos de que fuesen educativas, por lo mismo de que ya teníamos una permisividad, entonces fuesen educativas. Ahora, bueno, ya esa fase educativa ya la pasamos. Entonces, bueno, próximamente seguramente viene el Día del Niño, de repente vienen otras fiscalizaciones y, bueno, ya de los comercios deben estar en conocimiento que necesitan. Efectivamente, esos distribuidores autorizados por diferentes marcas, ¿en qué aporte o en qué beneficio a quienes están afiliados dentro del sector? ¿Van a tener algún tipo de beneficio quienes estén allí? Claro, sí. Las personas que estén afiliadas van a tener beneficios de parte de los distribuidores. La idea es hacer alianzas y trabajar todos juntos y apoyarlos. Hablabas de la competencia. Y de la... Hoy día está muy en moda el tema de asociarse, porque lamentablemente no se puede solos. Hay una cantidad de factores que impiden que, como empresa o como sector, puedas operar de manera independiente y unilateral muchas veces. A veces te toca unirte y aliarte. ¿Qué tipo de alianzas podrían estar haciéndose dentro del sector? Mira, nosotros hemos hablado hasta de alianzas. De repente tenemos embarques en China, que la mayoría de los juguetes vienen de China, y de repente algún distribuidor no llena un contenedor y se puede aliar con otro y lo traemos en conjunto. Desde ahí, en adelante, obtener buenas tarifas con navieras y con embarcadores. O sea, todas esas partes las venimos trabajando también. Con bancos, para los puntos de venta. Importante. ¿Han identificado ustedes en estas dos cosas que acabas de decir? En San Cristóbal. O sea, es una cámara de todo el país. Cuando hablabas de aproximadamente 300, ¿esas cifras a nivel nacional o es una cifra solamente de la capital? A nivel nacional. O sea, la idea es que todos se sumen a esta organización para que puedan en conjunto tener función, por lo menos una mejor operatividad. Claro, hacer fuerza común. Es que juntos todos vamos a... Bueno, me gustaría entonces tu invitación a quienes hoy día tienen un negocio dedicado a la venta de juguetes o a las áreas que acabas de señalar y que quieren o que necesiten entender por qué deben afiliarse y por qué deben estar agremiados para defender sus derechos y sobre todo evitar este tipo de delitos. Exactamente. Entonces, bueno, los invitamos cordialmente a que nos sigan en nuestras redes. La cámara es cabenjú, se abrevia cabenjú, y las redes son arroba cabenjú.be. Bien, te agradezco habernos acompañado en la tarde de hoy en Noticias López. Globovisión Economía, Daniela López, Presidenta de la Cámara Venezolana de Comercio de Juguetes, estaba con nosotros en la tarde de hoy. Ellos están iniciando esta fase y pronto tendrán otras actividades que les estaremos contando nosotros. Así vamos a ponerle punto final a Noticias López. Globovisión Economía por la tarde de hoy. Recuerde, como siempre, que la información la amplían.